El 8 de diciembre, nuestra iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. Fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Inefabilis Deus con las siguientes palabras. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. La Concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres en el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana, es decir, María es la hiena de gracia desde su concepción. La Biblia no menciona explícitamente el doctrina de la Inmaculada Concepción, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención es el Génesis 3.15, menciona a la Madre del Redentor. Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer, María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. En Lucas 1.28, el ángel Gabriel, enviado por Dios, le dice a la Santísima Virgen María, Las palabras en español, llena de gracia, no hacen justicia al texto griego original que es queharitomene, y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María tiene un llamado para nosotros. Nos llama a la purificación, ser puros para que Jesús resida en nosotros. Nos llama a la consagración al Inmaculado Corazón de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Amén.